Con diferentes encuentros desarrollados por medio de la virtualidad, la Universidad del Magdalena comenzó la agenda de evaluación externa por parte de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para la verificación de estándares de alta calidad del programa de medicina. Estamos iniciando este proceso de visita con la Comisión de Pares Académicos designado por el CNA para visitar y verificar y compartir con nosotros su visión sobre nuestro programa de medicina que estamos muy convencidos de que vamos a obtener un resultado positivo por la calidad que tiene el programa y por todos los proyectos que se han venido desarrollando. Iniciamos la agenda de tres días en la cual vamos a compartir con los pares todas las dimensiones del programa a nivel institucional y también contar lo que hemos hecho hasta el momento, todos los resultados que hemos obtenido. La Comisión del CNA está conformada por los doctores Álvaro Franco Giraldo como par coordinador y Cristian Rojas Cerón como par académico. Decirles que en la universidad seguimos avanzando, seguimos sembrando, seguimos buscando rutas y encontrándolas. En materia de aseguramiento de la calidad, hoy, digamos, después de la visita de pares de evaluadores de ECO de la Facultad de Empresariales, es nuestra segunda visita de manera inédita en el tema virtual, una visita de verificación de pares académicos para la acreditación por alta calidad del programa de medicina. Esto ratifica nuestro proceso de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Estos procesos son importantes sobre todo en un contexto en particular con miras a la renovación de la acreditación institucional, pero también estos procesos nos dan una mirada externa para que nosotros en nuestros procesos académicos podamos hacer algunos ajustes y considerarlos en nuestros procesos de autoevaluación. Este importante ejercicio en el que participan directivos, estudiantes, profesores y graduados con miras a la acreditación del programa de medicina culminará este miércoles 4 de noviembre.